Has contado los minutos, las horas, los días. Ya ha pasado un año y por fin han vuelto. ¡Que viva Wester! ¡Que viva San Lorenzo! Vuelven las risas, el baile, el buen ambiente. Vuelven las fiestas de San Lorenzo a Aragón TV. Has contado los minutos, las horas, los días. Ya ha pasado un año y por fin han vuelto. Mañana, en Sin ir más lejos, vive en directo el lanzamiento del cohete anunciador. ¡Que viva Wester! ¡Que viva San Lorenzo! Fiestas de San Lorenzo en Aragón TV. En el día grande, Huesca se viste de fiesta y color. Mañana, los danzantes salen a la calle para rescatar un año más una de las tradiciones más antiguas y bellas de nuestra comunidad. Fiestas de San Lorenzo en Aragón TV.